Bueno, para activar lo que sería macro en iPhone, lo que tenemos que hacer es vamos a ir a configuración, a accesibilidad, vamos a ir donde dice acá, físico y motriz, en control por botón, acá mismo, bueno, acá nos vamos a encontrar con lo siguiente, el control por botón y el botón y el pautas, botones y pautas es lo que nos interesa a nosotros, lo que vamos a hacer es vamos a ir a botones, vamos a editar y vamos a eliminar todo lo que tenemos botones, ¿por qué? porque si queremos crear una nueva pauta no vamos a poder porque necesitamos tener un botón, así que vamos a crear un botón, vamos acá en botones, una vez que ya eliminamos todo lo que hay acá, editando y eliminando, vamos a ver acá botones, a agregar nuevo botón, a pantalla, a pantalla completa y vamos a ir a seleccionar elementos, una vez que ya tengamos eso, vamos a salir, ya estaría hecho por ese lado, así que vamos a ir ahora a pautas, vamos a crear una nueva pauta, vamos a poner de nombre macro, pueden poner cualquier nombre, ese no nos influye nada, vamos a poner accionar el botón, pantalla completa y vamos a ir a gestos personalizados y vamos a tener que girar la pantalla, acá vamos a tener que irnos en el juego, en el juego, bueno una vez acá vamos a irnos a donde dice control y custom y vamos a fijar nuestro botón de disparo, vamos a mantener acá presionado, vamos a salir, espera que, bueno vamos a poner presionado, vamos a salir con el botón home y vamos a entrar acá con gestos, vamos a ocultar botones y vamos a hacer en donde, en donde está nuestro botón de disparo, vamos a hacer esto, así mismo, cubriendo todo, esperamos, la vamos a guardar y bueno, acá lo que vamos a hacer, la pauta ya está, vamos a ver donde está acá en pautas, este ya está acá, ahí está macro, como ven, acá, ahora vamos a iniciar la pauta, como iniciamos la pauta, acá donde dice abajo iniciar pauta y seleccionamos macro, salimos y ya estaría, para activar serían tres veces el botón de home y control por botón y acá va a hacer algo, mira, se va a mover por sí solo, bueno, eso nosotros no queremos, porque hubo un macro, supuestamente, que vos activabas y desactivabas, banca que no puedo, bueno, pasa eso, eso no queremos que pase, ¿por qué? porque la pantalla se mueve, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a botones y donde hicimos la pauta para seleccionar elementos, vamos a eliminar todo y se va a quedar así, así como si fuera que activamos macro y nosotros, nosotros se va a hacer un borde, la pantalla roja y nosotros vamos a poder mover libremente la pantalla sin que el bot, sin que el control por botón mueva por nosotros, o sea que nosotros ya así tendríamos que jugar, activado, así, ven, está el control por botón, activado, todo momento, así jugamos y así es el macro, bueno, para hacer esto, la sensibilidad rápida, ven esto, por ejemplo, mira, apretó tres veces y me dice asistir touch o control por botón y es más fácil así, es más, es más, es más fácil, lo que vamos hacer es irnos a acá, acceso guiado, creo que la función es rápida y acá, seleccionamos asistir touch y control por botón y así, o simplemente control por botón, así, y ya está, pero es más fácil, así, y eso sería todo por la parte de macro, espero que le haya servido y que le haya gustado, me avisan cualquier cosa en los comentarios, yo dejé de jugar free, ahora volví, así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo que muestro mi configuración.